¡Déjate! Cada vez ahí que se nos anda muriendo el Levi, pues, sí es un susto, ¿no? Porque no se nos puede morir nuestro papacito, ¿no? Pero bueno, dime, ¿no te sacarían un susto ver uno de esos titanes gigantes? A mí yo creo que me sacarían unos mil sustos y me mandan al hospital de un ataque al corazón. Pero bueno, sin más que decir, amigos, vamos a comenzar con este mini gameplay. Y bueno, como se pueden dar cuenta, en sí es solamente la demo, amigos. Pero quería probar qué tan bueno estaba el juego. Porque, bueno, de que está basado en un de los mejores animes, pues la verdad es que sí. Pero bueno, aquí este demo nos posiciona un poco después de que la titán femenina en sí nos estuvo atacando. Aquí estamos con Connie, Sacha y con Rainer Brown. Sí, 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 sí. También hay un papacito, cabrón. ¡Venga, Sacha! Te van a dar unas patatas, levántate. Uy, 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 malas noticias, amigos, malas noticias. Ahí vienen los titanes. Uy, me parece ser que vienen del sur, ¿eh? Donde está la mamacita del Connie, pobrecito. ¡Ostras, miren, miren, miren! ¿A poco no le sacarían un susto? Eh, está mamado ese titán, ¿eh? No, 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 levántate, levántate. No te rindas, amiga. ¡Dile, dile, Miche, dile! ¡Dilo tuyo! Eso... En sí dijo que pierdes en el momento que decides ya no luchar. Así que, amigos, hay que luchar hasta el final. Y eso haremos. Ok, amigos. Tenemos que ir... Hacia el muro Raúl. No, no, te sientas culpable, Miche, Miche. Los que son débiles... Perecerán en el campo de batalla. ¿Es sido nosotros los fuertes? No, 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 no. Ok, ok, ok. El tutorial. En sí está para el teclado en sí de la computadora. O sea, no like porque a mí me encanta usar mi control. Pero vamos a jugar así intuitivamente. Aquí me doy cuenta que con la X, pues me balanceo como el Spider-Man. Oh, miren, miren. Tengo Nitro. Parezco un carro de carreras. Ok. ¿Dónde están? ¿Dónde están los titanes? Ahorita me los cargo. No, no tengas miedo, mi querida Sasha. Oh, miren, miren. Ahí viene, ahí viene. A ver, ¿con qué ataco? Ok. Ya encontré. Con este me... Ah, miren, 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 miren. Está el botón X, que es para columpiarse. Y con el Y... Es para atacar. Pero como que te fijan en un punto... Ok. Puedes hacer turbo... Con el Y para ir más rápido y atacar. Ok. Hoy tenemos eso. De cómo usar las habilidades de los compañeros. Sí, sí, para aprovecharnos de ellos. ¿Qué es en la carnada, amigos? Creo que se me da bien lo de... Cazar titanes, eh. En naturalito, amigos. Natural. Ok. Con este los puedo estar fijando. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Los puedes... ¿Le puedes ir quitando miembro por miembro? Ok. Eso, like. Sí me gusta. Guta. Guta, guta. ¡Uy! ¡Uy! Suena... Anormal. Anda corriendo ahí como loco. Natural, amigos. Natural. Ni que Eren, ni que Mikasa. No, 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 no. Aquí el buen Genesis. La esperanza de la humanidad. ¡Ey! No seguidos. Nada mal. ¿Será el tercero, amigos? Ok. Me saqué una medallita. ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¿Cómo te atreves, maldito? ¡Suéltame! ¡Suéltame! Ok. Papitas. ¡Uy! Me mordió un brazo, eh. Venga, su madre. ¿Cómo voy a luchar? ¿Dónde está mi caballito? ¿Dónde estás? Pon, pon. A ver, Spona. Ven para acá. ¡Eh, eh! Tranquilo, tranquilo. ¡Epa! Anda emocionado, eh. ¡Ay! ¿Puedo brincar? ¡Qué chilo! ¿O no? Ok, ok. Ok, nos tenemos que subir. Algo alto, amigos. 17, 15 metros. No, aquí no nos alcanza. No nos alcanza. ¿De cuántos pisos es la casa? Ok, hay que subir más alto, amigos. Si no nos alcanzan. A ver. Deme órdenes, señor Michel. Ok. Me tengo que juntar con aquellos. Oh, pues si son bastantes, eh. ¿Qué anda haciendo la élite? ¿Andan tomando su cafecito? ¿Con los titanes? No, no, no. A ver, a ver. No, no, no. Lo tengo en la mira de la nuca. Ok, creo que los chiquitos nomás tienen un punto donde atacarles. Los grandotes. Tienes que estarlos desmembrando. Bueno, irle cortando a los miembros. Vamos por el otro brazo. Uy, ahí está, ahí está, ahí está. No. Los tenía, tenía la nuca. Uy. ¿Cómo que me está haciendo focus el cabrón? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Estoy vivo, estoy vivo. Fue un rasguño. Ok, ok. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¡Híjole! ¡Qué maldito! ¡Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos! ¡Uf! Ok. No fue una eliminación muy limpia que digamos, pero... Lo matamos. ¡Uy! Es un caos, eh. Vamos a movernos, para que no nos vayan a apachirrar esos canicos. ¡Epa! Ok. Ya le agarré a las mecánicas. Se me eran difíciles, pero... Una vez que le agarras el rollo, no. Caso de estarnos columpiando. Y fijar objetivos, y con la Y, atacarlos. Y hay que ir rápido, amigo. Porque si no, no le alcanzas a hacer mucho daño. Ok. ¿Cómo que me puedo trompezar ahí con los obstáculos? Con los árboles. Hay que tener cuidado, amigos. Digo. No queremos quedarnos enredados ahí en un pino, ¿no? No, 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 no. Ok. Creo que ya eliminé muchos sitanes. ¿Ya me puedo ir a mi casa? Señor Miche, ¿ya me puedo ir? Ah, este cabrón puede fatiar a las personas. O bueno, más bien, tiene la mañía de olfatear. Supongo que puede oler a los titanes. A ciento de kilómetros también. Ok. Usted, dígame a dónde ir. Dígame a dónde ir. Yo lo sigo. Yo lo aniquilo. Ok, miren. Allá en el mapa. Por allá, en la pura esquinita. Por allá, creo que andan. Vamos a irnos. ¿Y mi caballito? Ese cabrón, ¿cómo me abandona? A ver. Vamos. Ok, ok. Con el al le doy acá zanahorias para que corra rápido. ¡Epa! No podré arrollar un titán con este caballo. Digo, corre un chinguiza. Corre montonal. A ver, a ver, a ver. ¿Por acá? ¿Por dónde es? Es por acá. Ok, ok. Está un poco confuso el lugar, ¿eh? Vamos a columpiarnos. Uy, creo que es ese. ¡Rayos! Tiene dos barras. Vamos a darle duro, amigos. Vamos a darle. Sí, 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 sí. No hay que tenerle miedo. Uy, no, no, sí. Hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo. ¿Aquí no me mira? No. No, no, no. Uy, córrele, córrele. Uy, me está haciendo ojito, me está haciendo ojito. Hijo de tu madre, ¿cómo te atreves? ¡Ay, güey! Levi, ¿dónde estás? Sálvame. Venga, tu madre. Ah, ok. Puedo. Ok, ok. Puedo darle órdenes a estos tipos. Se me olvidaba. 10 de 10. Uy, uy. ¿Le podré dar en la nalga? ¿Funcionará de algo? ¡Oh, my God! ¡Suéltame! ¿Cómo te atreves? ¡No, no, no, no! Me estaba saboreando con los ojos el cabrón. Que se me tragaba. ¡Uy! Eh, para hacer una demo está bastante bueno el juego, ¿eh? No me imagino cómo estará el juego completo. ¿Se imaginan acá pelear con el titán colosal y con el titán acorazado? Muy épico. Oh, my God. Oh, my God. En serio, realmente el juego, amigos, completo ya salió. Eh, sin embargo, he visto y leído que es un juego bastante largo. Eh, tipo RPG. Y la verdad es que a mí no... No me valen los juegos RPG mucho, la verdad. Porque no me gusta estar haciendo misiones muy monótonas. Puede ser que en algún momento lo pueda traer al canal, pero... Tal vez solamente las peleas importantes. Acá el titán colosal, la titán femenina. Creo que en el juego sale el titán bestia. Eso estaría genial. Pero mientras... Vamos a disfrutar de este... Este minijuego, amigos. De este demo. ¿Qué está haciendo? ¿Quiere derribar el muro? ¿Qué está haciendo? Se me están... Agotando el gas. Ok. Vamos a recargar. Uy, cabrón. Ok, estos nos están fastidiando mucho, amigos. ¡Ah, cabrón! Parezco juguete. No, 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 no. Yo no soy de nadie. Tal vez de mi casa. Tal vez. Mi casa, tu casa. Caigo como mosca muerta, no manches. Ok. Ok. Ese ya no se puede mover. Ahí está, ahí está, ahí está. Uy. Casi, casi. Sálvame. 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 Uy, sí, 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 sí. Llévame contigo. Ok. Ok. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ahora sí parezco a Spiderman. Eeeh. 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 Ja, ja. En sí, amigos. Los invito a que dejen un comentario en la caja de comentarios. Vaya. Ja, ja. De qué les está pareciendo en sí esta demo. Y cuál ha sido su momento favorito del anime de Shingeki no Kyoin, amigos. Para mí, la verdad, no va a dejar ser ese momento donde apareció por primera vez el titán colosal. La verdad estuvo genial. ¡Qué buen golpe! ¡Qué buen golpe! Ok. Ahí. Lo tengo fijado en la nuca. No debo de perderlo. Vamos, 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 vamos. Uy, brinco. Uy, brinco. Yámenlo, yámenlo, amigos, yámenlo. ¡Uy! ¡La fallé! ¡Está bien engranante el juego, amigos! ¡Está bien engranate! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Te ayudaste! ¡Vámonos! ¡Date! ¡Lleva! No se deja Ok, ahí lo tenemos, otra vez No aniquilamos, no aniquilamos Ok Ya ayudamos a Que abandonara el campo de batalla Parece ser que este es el final del demo, amigos Sí, 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 una victoria Una victoria para la humanidad, amigos En sí, amigos, en esta ocasión hemos logrado hacer retroceder en sí a los titanes Y bueno, miren como les decía Es un juego tipo RPG en sí En el cual tienes que ir subiendo de los stats a tus personajes Desbloqueando en sí habilidades especiales y todo, ¿no? En sí, si les ha gustado en sí este video, amigos Los invito a que se suscriban al canal Que le den a la campanita Para que no se pierdan cuando les esté subiendo un nuevo juego Y bueno Nada más Creo que en esta ocasión los dejamos hasta aquí, amigos Les recuerdo, mi nombre es Genesis Y nos estamos viendo Hasta la próxima Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Atéo Pues 3 5 ¡Gracias!